Si era un olino, un abinú Si era un olino, un abinú Si era un olino, un abinú Es que en el Santurón nunca van a decir Lein y Pura no hacen que me caja Mas que me lloran y yo Vamos a decir que me quedes Me lloran y yo Vamos a decir que me quedes Me lloran y yo 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 Es que en el Santurón nunca van a decir Lein y Pura no hacen que me caja Mas que me lloran y yo Vamos a decir que me quedes Me lloran y yo 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 Me lloran y yo